Un anuncio esperado que llega a pocas semanas del fallido traslado de órganos del donante temuquiense Joaquín Bustos. Se trata de la creación de un centro de trasplante multiorgánico en el Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco. Fue el ministro de Salud de Visita en la Región quien aclaró la importancia de gestionar instalaciones de estas características en la Araucanía, desde donde se concentrarán estos procedimientos hacia el sur del país. Sobre las cifras de trasplante correctamente efectuados durante este año, fue tajante en aclarar que no están a la baja. Nosotros este año, 2019 en particular, estamos teniendo un número extraordinariamente alto de trasplantes. A mí no extrañaría que este año termináramos con la cifra más alta en la historia de donantes y de trasplantes en Chile. Así lo muestra la tendencia, los números a este momento, comparados a la misma fecha de otros años. El año más alto histórico fue el año 2017. Insisto, este año 2019 va a superarlo o va a ser inmediatamente segundo. Cifras positivas, según el ministro, que buscan mejorar para los próximos años con la instalación de este centro que beneficiará a la Araucanía y la macro zona sur. Ya cuentan con el diseño y el estudio. Nosotros tenemos la expectativa de que en diciembre del año 2020 esto esté funcionando en toto, digamos, esencialmente ya con todo el proceso de procuramiento instalado y ya con las bases de lo que pueden ser los trasplantes de órganos más complejos que eventualmente hoy día están más bien centralizados en Chile. Nosotros esperamos que la ciudad de Temuco y esta región se haga cargo de toda la demanda de trasplantes desde esta región al sur. Un proyecto necesario en momentos que las atenciones que entrega el Hospital Regional de Temuco han sido altamente criticadas. Tras la postergación de cirugías por falta de insumos, la deuda hospitalaria superior a los 20.000 millones de pesos. Estos recursos que en la medida en que se ha dado cuenta la actividad, que era un requisito necesario y perdón que lo repita, se han liberado los recursos y no hay ninguna dificultad para este recinto hospitalario y otros de la región sigan funcionando en forma adecuada. Nosotros trabajamos la semana pasada desde el punto de vista de avanzar en lo que tiene que ver con el registro de nuestras prestaciones de manera de poder adelantar los recursos necesarios para poder seguir abasteciendo el hospital. También aclarar que desde el punto de vista de hospital nosotros nunca hemos estado en crisis, tal como lo he dicho en varias oportunidades, sino que es un tema puntual de reprogramación de pacientes, lo cual afectó a la gestión de la tabla, pero no a los pacientes. Nosotros el día martes, hoy día y la semana pasada, ya operamos a parte de los pacientes que se habían programado para esa fecha y que no pudieron ser operados. Casos puntuales o no, lo cierto es que actualmente existen deudas en el hospital, pero también en el Servicio de Salud Araucanía Sur, como la que existe con la Asociación de Proveedores de Insumos Sanitarios, que ascenderían a los 75 mil millones de pesos. Ingresé a un oficio recién consultando al director de servicios sobre el número de cirugías que se vayan a posponer y el número de interconsultas a especialistas no resueltos que tiene este Servicio de Salud, producto de la alta deuda hospitalaria que tiene tanto el Servicio de Salud, cerca de 24 mil millones, y 17 mil millones el Hospital Regional de Temuco. Y como todos entenderán, eso redunda en déficit de atención. Déficit que preocupa a los médicos del Ministerio de Salud de todo el país, quienes ya anunciaron movilizaciones para el próximo lunes 19, y a lo que el ministro Mañalich respondió en Temuco, que el subsecretario de redes asistenciales deberá cerrar la negociación con ellos el próximo miércoles.